Observamos las evoluciones de un aguilucho lagunero. No tardamos en observar cómo captura, con un vuelo rasante, un pequeño insecto en medio de un olivar. Poco después lo volvemos a encontrar sobrevolando una laguna. Ahora despiliega sus garras sobre la lámina de agua. Atrapa a un pequeño pez. Esta escena se desarrolla en la laguna de Ruiz Sánchez, en Écija, que este año se ha llenado por primera vez en los últimos 50 años, gracias a un proyecto de recuperación llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente. Volver atrás las labores de transformación de los terrenos que se hicieron en los años 60 para desecarles y ponerlas en cultivo, es decir, tapados, secados de acequias y de canales de drenaje y colocación de un azud al final del drenaje que lleva el agua o que drenaba el agua hacia el río Blanco para favorecer que simplemente esperara que lloviera y que la laguna acumulara al agua. La laguna tiene una extensión aproximadamente de 360 hectáreas. Estaríamos hablando de la segunda laguna más grande de Andalucía. Sería la tercera si no estuviera las andas, pero evidentemente ahora mismo eso es inviable. Con lo cual estamos hablando de la segunda laguna, después de Fuentes de Piedras. Ahora mismo estamos en una fase de seguimiento de la laguna muy inicial, en el sentido de que se acaba de llenar, se ha llenado con las aguas que han caído durante este invierno, este diciembre, y ahora mismo lo que estamos viendo exclusivamente es que animales, que avifauna va llegando a la laguna y cómo se va comportando esa avifauna. La laguna fue desecada con estos canales de drenaje en 1967 para dedicar sus terrenos a la agricultura. En 2006 fue comprada por la Consejería de Medio Ambiente con una inversión de 6 millones de euros, lo que está permitiendo devolver la dinámica natural a este humedal, incluido en la zona especial de protección para las aves Campiñas de Sevilla. En estos días se puede observar un imponente bando de flamencos en Ruiz Sánchez. Deambulan por todo el complejo endorreico de la Lantejuela. En los próximos años se observará la posibilidad de anidamiento. También pueden observarse diversas especies de patos. En sus alrededores los agricultores abonan el trigo necesitado de nitrógeno después de un mes largo de lluvia. Sus conocimientos de la zona también han servido para la recuperación de la laguna. Hemos propiciado distintas reuniones con representantes de la Consejería, de tal manera que los agricultores pudieran explicar, como conocedores del funcionamiento de la cuenca, que ese conocimiento se pudiera aplicar luego a las obras que ha desarrollado la Consejería de Medio Ambiente. La laguna de Ruiz Sánchez no tiene, de momento, una figura especial de protección, que se hará necesaria en un futuro cuando avance su dinámica natural. A corto plazo no se va a plantear ningún tipo de cuestión relativa a la modificación de los usos agrícolas del entorno. Esa es una cosa que no, en todo caso, de cara al futuro, y se plantease algún tipo de figura de protección para la laguna, que ahora mismo no tiene, entonces se llegaría a acuerdo con los propietarios para un poco ordenar el entorno, pero en este momento no se está planteando absolutamente nada de eso. Es fundamental no perder de vista la rentabilidad de las explotaciones y en ese sentido los programas ahora ambientales pueden desarrollar un papel esencial, de tal manera que se compensen las limitaciones y todos los gravámenes que conlleva la declaración de un espacio protegido. No extraña la presencia de miles de gaviota posándose en la laguna de Ruiz Sánchez, ya que esta es salina. Es uno de los espectáculos naturales que ya ofrece la laguna. Esta inmensa lámina de agua es de carácter estacional, es decir, en verano probablemente se seque. Aparecerá entonces la sal. Es uno de los aprovechamientos históricos de la laguna. Se sabe que esta laguna a principios del siglo XX tenía aprovechamiento de como salina continental, seguramente es anterior porque se conocen restos arqueológicos en la zona, en la zona esta del escarpe que tenemos ahí detrás. Entonces, eso es lo que nos está indicando un poquito cuál es la naturaleza de la laguna y hacia dónde va a evolucionar. Es decir, a una zona tradicional, agrícola, de secano, a algo absolutamente más parecido a lo que puede ser Fuente de Piedra, o puede ser Zarracatín y Nutrera. Lo cierto es que la recuperación de esta humedal está generando nuevas expectativas, como espacio de turismo rural y de educación ambiental en los municipios de la comarca. El objetivo inicial es recuperar la laguna, que es la fase que estamos, inmediatamente acometer ese centro de visitantes que dé la posibilidad de todo lo que es el ámbito del turismo medioambiental, incluso el turismo rural, pero las aspiraciones y los objetivos son llegar a concretar también algún centro de rehabilitación de aves que culminaría lo que sería el proyecto global de esta laguna. En nuestro pueblo, desde luego, el turismo medioambiental, el turismo rural, tiene que ser un eje fundamental junto con el turismo de calidad patrimonial que tenemos de desarrollo de la propia comarca. La laguna está recuperando su historia. Todavía llegarán nuevas especies que ya utilizaron este humedal en el pasado. En aquella época había muchos pájaros, había flamenco, había pato, había polluelas y había grullas, también venían muchas grullas aquí, que de hecho nosotros cuando cebrábamos los trigos, los girasoles, las habas y los maíces, pues entonces venían las grullas a destaparlas y se las comían. Entonces nosotros, pequeños, veníamos con un caballo y nos dedicábamos nada más que a espantar las grullas para que no se comieran la cosecha. Y ya que nos mandábamos, pues aprovechábamos, nos veníamos a ir a los nidos de patos, cogíamos algunos huevos, porque entonces no estábamos de bien de comida como ahora, y bueno, y nos alimentamos algo, queramos o no queramos, también de la laguna, ¿no? No que fuéramos furtivos en aquel entonces, porque con 7 o 8 años habría todo los furtivos que íbamos de nosotros. Y la verdad que es que había flamenco, había pato y sobre todo mucha grulla, y éramos los encargados, los niños de los cortillos, para espantar las grullas para que no se comieran la cosecha. La recuperación de los escenarios naturales son fundamentales hoy para el sostenimiento del mundo rural. Naciones Unidas ha declarado 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica para recordar que cada hora tres especies desaparecen para siempre de la faz de la tierra. En Ruy Sánchez han sido encontradas semillas y formas de latencia de flora y fauna asociadas a este ecosistema que no han proliferado en los últimos 50 años. Ahora hay un aliento para la biodiversidad. Año Internacional de la Diversidad Biológica